Mañana a 19 grados la temperatura, ahora el mate se acompaña con unas ricas facturas que llegan. Vamos a manotear, va a ser difícil, va a tener que hablar mucho del candidato para que podamos comer. Porque está Julio Garro en los estudios 2.1 Radio. ¿Por qué los precandidatos que no pasaron todavía, antes de que empecemos ya con lo que serán los debates y las presencias un poco más fuertes del tema? Julio Garro, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Gracias por venir. No, por favor, al contrario. Nos debías la visita, porque el año pasado vinieron casi todos así como uno atrás del otro. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, este año estamos completando. ¿Vas a ser candidato a intendente? Sí, claro. No, porque viste que se suben y se bajan, se bajan y se suben. No, no, yo no me bajo ni me subo. Yo asumí un compromiso con el vecino de nuestra ciudad, que fue dar una pelea como alternativa al gobierno municipal. Y en esa carrera arrancamos y terminaremos, digamos. Vamos a contarle a la gente por qué espacio estás y cómo es el acuerdo que se hizo en La Plata, digamos. ¿Cómo va ese acuerdo en La Plata? Estoy por el PRO, bueno, hace más de 10 años. Y bueno, luego de esta convención de la UCR aparecieron, por supuesto, los radicales en nuestra ciudad y aparecieron otras agrupaciones, si se quiere, que no pertenecen tanto ni a la UCR ni a nuestro partido. Sí. ¿Te gustó el acuerdo? Me cayó simpático, digo, porque creo que es bueno esto de darle a la ciudadanía una alternativa más seria y todos nucleados en un lugar, ¿no? Y no esto de dividir mucho y siempre hacer funcional al oficialismo. Entiendo que es un acuerdo que cayó bien en la gente, de hecho las encuestas así lo están demostrando. Bueno, nosotros siempre hablamos con los periodistas de La Plata, cómo fue mutando esta cuestión del PRO en La Plata, ¿no? Digo, cuando empezó, cuando vos estabas muy identificado con Mauricio al comienzo, fue como una aparición muy importante, muy fuerte, de mucha presencia. Y después en un momento hasta perdieron la representación en el Consejo. Digo, tuvo que ver con situaciones personales, tuvo que ver con que vos te quedaste en la Cámara y entonces esto bajó la intensidad, porque en realidad La Plata, cada vez que hay una movida del PRO, o una movida con Mauricio sobre todo, digo, tiene una respuesta muy fuerte. Hay un acompañamiento, pero no han tenido una presencia después política quizás. ¿Con qué ha tenido que ver? ¿Hay pocos referentes en La Plata? No, a ver, es muy complicado trabajar en un municipio tan grande como este, que es muy grande. Y lo que hace eso es que sea muy difícil llevar una propuesta y que se vea, porque cuando uno va a un barrio siente que no hizo absolutamente nada, porque es tan grande y ha crecido tanto, que se nos complicó mucho. Pero no solo por ser un partido joven, un partido nuevo, que tiene muchos militantes, pero mucha gente independiente, sino también porque es muy caro tener una presencia permanente en la calle. Es un despliegue impresionante. Pero no, tratamos de estar... Tomáte el mate, tranquilo, tomáte el mate, tranquilo. Si no pasa, no pasa, ya empiezan a llegar... Está muy caliente el mate, bueno, eso Micaela lo hace para los invitados. Ah, bien, ¿por qué caliente el mate? No lo fui. Ahora lo hubo. No estamos tratando de bajar el agarro de la candidatura, nosotros queremos decir, porque la gente va a pensar que ya empiezan a llegar los mensajes, así que... No, bueno, y eso, y es muy caro llevar una campaña permanente a la calle, salvo los años que hay elecciones, aparte hay un dato que no es menos, que es en el 2013 no participamos. No participamos. ¿Por qué pasó eso? No, bueno, porque hubo una decisión de Mauricio Macri de no jugar la elección, de que Michetti en aquel entonces que iba a ser candidata a diputada por nuestra provincia haya dicho que no, y eso generó que no participemos. Esa ausencia en la calle también en el 2013 se notó mucho, porque un año con elecciones cuando no participás, digo, no vas a salir a hablar de una propuesta que no va a estar en las urnas. Con lo cual, digo, hace dos años y pico que estaba muy parado todo esto, y bueno, y por suerte ahora... ¿Tu relación con Irurueta modificó mucho ese panorama? Digo, ¿ustedes pudieron resolver ese problema? Fició muy complejo, yo me acuerdo que el día que él se enteró por el diario de la decisión que había tomado el partido, y que él se quedaba afuera, y entonces quería ir con la boleta corta... Es que no era una decisión mía, era una decisión del partido nacional, y se lo expliqué y no lo entendió, y bueno, pero no significa que me lleve mal con él. La verdad que no tengo diálogo, pero no tengo ningún problema con él, y yo no soy un tipo con rencores y no ando en la vida haciéndome mala sangre, ni hablando mal de la gente. Yo lo que hago es construir, convocar a todos, y los que quieren estar acá, bienvenidos, y los que no, los respeto ampliamente. Cuando decidiste en un momento...